La diputada me acaba de decir cara de raja. Diputado Jackson. Que quede en acta. Giorgio, no fue solo una diputada la que te dijo eso. Son, somos, miles de chilenos los que pensamos que ese debería ser tu nombre de pila. O sea, los chilenos te pagamos 11 millones 500 mil pesos al mes, aparte de tu sueldo, para que puedas hacer tu trabajo. Lo mismo para cada uno de los diputados de tu partido. Esa plata está pensada además para que tengas asesores, secretaria, chofer, benzina, viajes, viáticos, sede, teléfono. Pero no les alcanza y hay que ponerse con un palo 700 extra. ¿Qué tenemos que pensar? Que ustedes son los inútiles más caros del país. Que en realidad esa plata la usan para campañas y no para el trabajo parlamentario. O las dos cosas. Porque lo que ustedes pagan, en realidad, lo que nosotros les pagamos son 70 millones de pesos al mes a sus asesores personales. A los de tu partido. Curioso entonces que necesiten más ayuda. Y más curioso que con tanta ayuda insistan en malas propuestas. En propuestas demostradamente fracasadas. Gracias. 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 Gracias.